¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa es una frase que tarde o temprano, por diferentes razones, suele llegar a la mente de las personas. Todos hemos pasado y pasaremos por diferentes pruebas en esta vida que puede que precipiten esas palabras. La primera vez que ese por qué a mí llegó a mi vida fue cuando serví como misionero para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Imagínense escuchar a lo lejos el susurro de un doctor diciendo, presidente, este joven debe llamar a su casa y hablar con sus padres inmediatamente. Por favor, pídale que lo haga antes de entrar al quirófano. La situación no tiene buena pinta. Esas fueron las palabras dichas por un doctor a mi presidente de misión mientras me encontraba echado y resignado en la cama de un hospital. Durante prácticamente toda mi vida me preparé para servir como misionero. Enriquecí mi espiritualidad. Aprendí a arrepentirme. Sacrifiqué sueños y oportunidades que se me habían presentado a través de mi esfuerzo. Pero sin embargo, todos esos años de preparación repentinamente se vieron estancados en un cuarto de un hospital donde me encontraba lleno de tubos y cables en cada extremidad de mi cuerpo, con un dolor insoportable, notablemente desanimado y con esas palabras repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. ¿Por qué a mí? Aún recuerdo con exactitud el momento en el cual me empecé a encontrar enfermo. Llevaba en la misión como tres meses, más o menos, y lo que parecía ser una simple indigestión empeoró rápidamente, al punto de no poder ingerir alimento alguno y encontrarme realmente débil. El primer doctor al que acudí me dio un diagnóstico incorrecto y eso provocó que en lugar de mejorarme, mi malestar físico empeorara gravemente por minutos. Me sentía como si me estuvieran clavando sin tregua cientos de cuchillos en la misma zona de mi abdomen. En varias ocasiones, después de haber sentido un dolor interminable durante todo el día, me acuerdo que me retiraba la cama por la noche, con lágrimas en los ojos, con la frustración de querer servir al Señor y no poder porque mi cuerpo no me lo permitía. A veces, mientras intentaba conciliar el sueño, la frase ¿Por qué a mí? se repetía mis oraciones una y otra vez, acompañada de un torrente de lágrimas que revelaba mi impotencia y preocupación. Yo pensaba que había ido a la misión a servir, no a sufrir. Que Dios me mantendría sano y protegido por ser uno de sus emisarios. Me notaba cada vez más distante del Señor cuando siempre me imaginé que en la misión sería el momento que más cerca me sentiría de Él. En ese instante, no sólo era mi cuerpo el que se estaba deteriorando, sino lo que era más preocupante, mi mente y mi espíritu. Luego de estar más de una semana en ese estado, descubrieron que mi apéndice había estallado ya hacía varios días y que sin saberlo estaba prácticamente esperando mi muerte en mi apartamento junto a mi compañero. Ya en el hospital, el doctor explicó la seriedad de mi situación y después de dos operaciones, decenas de oraciones y muchas bendiciones y ayunos por parte de familiares, amigos y compañeros de misión, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No, no estoy hablando del hecho de que ya no tenía apéndice dentro de mí, sino que algo cambió en mi perspectiva a causa de la prueba por la que estaba pasando. Me di cuenta, por primera vez en mi vida, de la importancia de las pruebas físicas y espirituales y emocionales en nuestra vida terrenal, ya que tienen un gran propósito en este gran plan de Dios. Llegué a entender que estas pruebas existen para ofrecernos una nueva oportunidad de reconectar con Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Con el mismo empeño que un niño pequeño busca consuelo, cariño y amor de sus padres, los desafíos de la vida deben ayudarnos a acudir a nuestro Padre Celestial, no sólo para recibir su cálido abrazo, sino para restablecer y recordar aquella bella relación que comenzó mucho antes de que recibiéramos este cuerpo. Un mes y medio más tarde me reincorporé a la misión, con menos kilos, con menos pelo y menos energía física, pero volví con más entusiasmo, más fuerza y más humildad. Gracias a esa experiencia me encontré más preparado para ser utilizado por el Señor como un instrumento en sus manos, para llevar su amor y evangelio a la vida de sus hijos e hijas. Desafíos físicos, financieros, espirituales, sociales y emocionales llegan a nuestra vida en los momentos más inesperados. Todos tenemos familiares o amigos que han fallecido. Todos nos hemos enfermado o nos enfermaremos. Todos hemos sido o seremos tentados en algún momento. No obstante, cada una de estas pruebas es una invitación personal a crecer, a desarrollarse y a reconectar con un Padre Celestial que conoce nuestro potencial. La escritora, profesora y activista política Helen Keller, quien era sordomuda y ciega, nos dejó una enseñanza eterna al respecto. Cuando dijo, el carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. Solo a través de pruebas y sufrimiento se puede fortalecer el alma, despejar la visión, inspirar ambición y lograr el éxito. Sin embargo, lo que menciona Helen Keller no es nada fácil, ¿verdad? ¿Lograr el éxito mediante pruebas y sufrimiento? ¿Es eso posible o es un simple cuento de hadas? Hoy les voy a compartir tres de las formas que me han ayudado a mí a fortalecer la relación con Dios y crecer como personas antes, durante y después de la prueba. Número uno, la gratitud. El líder eclesiástico James F. Faust dijo, un corazón agradecido es el principio de la grandeza. Es una expresión de humildad, es un principio salvador. Me encanta esa cita porque nos recuerda una de las maneras más poderosas de salir triunfantes en cualquier prueba. La gratitud brinda humildad, que es un ingrediente culminante para sobrellevar y vencer todo desafío. Cuando damos las gracias, generamos una actitud de vencedor y no de víctima. El agradecimiento es el desayuno del alma, pues nos nutre mentalmente para afrontar el resto del día. No tengo ninguna duda de que el orden de la oración es inspirado por Dios. Piensen, agradecer antes de pedir nos ayuda a tener una mente y espíritu receptivo para que, como dijo el presidente Faust, sea un principio salvador, sin importar qué tipo de desafío o magnitud tenga la prueba. Mi esposa me enseñó este principio hace varios años. Me encontraba en la oficina, trabajando, como un día cualquiera, cuando de repente recibí un mensaje de texto que me dejó el corazón helado. El texto decía, Javier, tu mujer está ingresada en el hospital. Salí corriendo de la oficina y minutos más tarde me encontré a mi mujer en el hospital, confusa, temblorosa y sin poder hablar. Había sufrido un derrame cerebral. Este derrame había atacado una sección del cerebro donde se genera la función del habla. Fueron momentos muy difíciles. La incertidumbre de su evolución era abrumadora. Ese por qué a mí había reaparecido en la vida de mi mujer y de mi familia. En ocasiones, mientras esperaba en la sala de espera del hospital junto a mi hija, mi mente no dejaba de especular todas las posibles consecuencias de este imprevisto trance. Para colmo de males, mi esposa estaba embarazada con nuestra segunda hija y yo no dejaba de pensar y orar sobre el bienestar de las dos. Con el tiempo, mi esposa comenzó a mejorar y empezó a reaprender a hablar mediante terapia. Una de las primeras cosas que quiso decir en voz alta fue una oración. Para mi sorpresa y admiración y con una respiración entrecortada y casi tartamudeando, mi esposa ofreció una emotiva y hermosa oración a su Padre Celestial llena de agradecimiento. No sólo por todos los milagros que atestiguamos juntos, sino además por las muchas lecciones aprendidas a lo largo de esta prueba. En medio de la angustia fue esa actitud de gratitud que la impulsó a conectar con Dios y llenarse de fuerza y fe. Afortunadamente, tanto mi esposa como mi hija tuvieron una recuperación completa y después de varios años seguimos agradeciendo a Dios por lo que esta experiencia significó para nuestra familia. Número dos, la reacción. En uno de sus sermones dominicales, el pastor Charles R. Swindoll dijo la siguiente frase, la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos. Este concepto expone que la reacción es algo que se genera dentro de nosotros y que puede ser trabajada, ajustada y ejecutada bajo nuestro libre albedrío. La reacción destruye o edifica, debilita o fortalece, disminuye o desarrolla. Lo que sale de ti cuando se te exprime es lo que realmente hay dentro de ti y en mi opinión no hay nada que exprima más que las pruebas que la vida nos trae. La meta de una buena reacción es tener una reacción optimista. Nos dan algo amargo, lo convertimos en dulce. Nos intentan provocar, sembremos el bien. Vivimos estresados, riámonos un poquito más. Si hay algo certero sobre las reacciones es que son muy contagiosas, tanto para lo malo como para lo bueno. Cuando era estudiante de la universidad, mi compañero de cuarto y yo fuimos al supermercado. Él estaba conduciendo y cuando estábamos a punto de llegar a la tienda, otro vehículo nos golpeó por detrás. Justo después del choque, el hombre que conducía el otro auto salió del vehículo y levantando la voz de manera un tanto agresiva, se dirigió hacia nosotros muy enfadado, culpándonos de lo que había sucedido. Yo personalmente ya estaba listo para contestarle de la misma forma. Pero de pronto, con una tranquilidad envidiable, mi amigo bajó su ventanilla y con una voz suave e interés genuino dijo, señor, ¿está usted bien? ¿Necesita que llamemos a una ambulancia? Como por arte de magia, el tono, las palabras y la actitud de ese hombre cambiaron por completo. La reacción sabia de mi amigo causó que este hombre malhumorado se calmara y se pudiera solucionar el conflicto de forma pacífica. Me he dado cuenta, a lo largo de los años, que es nuestra reacción en lo cotidiano lo que forja nuestro carácter e incrementa nuestra paciencia. Este amigo fue un gran ejemplo, ya que se preparaba diario a través de la oración, del estudio de las escrituras, yoga y meditación, para tener un nivel espiritual que le ayudara a reaccionar positivamente ante situaciones difíciles. Y la última, número tres, la perspectiva. El compositor Steven Furtick hablaba de su propia vida en cuanto al vuelco que logró dar mediante un simple descubrimiento. Él dijo, tu perspectiva se convertirá o en tu prisión o en tu pasaporte. Uno de los significados de esta cita es que nuestro punto de vista nos privará de crecer permaneciendo en un confinamiento mental y emocional o nos ofrecerá la oportunidad de viajar hacia niveles inimaginables de autodesarrollo. A veces insistimos en copiar la perspectiva del mundo o de la celebridad que esté de moda ese mes. Pero la perspectiva debe ser amplia, nuestro punto de vista eterno, porque es entonces cuando la prueba se atenúa al compararse con el vasto plan de nuestro Padre Celestial. Hace unos años, una de mis hijas aprendió esta lección con un refrescante final. Les explico. Estábamos sentados en nuestra mesa del comedor y yo estaba bebiendo un vaso de agua. Mi hija, que con dos añitos ni siquiera llega al borde de la mesa, quería beber de mi vaso. Yo intenté explicarla que el vaso estaba demasiado lleno y que si quería beber tendría que subirle a mis rodillas para que pudiera verlo mejor al momento de beber. Pero ella, queriendo hacer todo a su manera, agarró el vaso inclinándolo hacia ella sin percibir lo lleno que estaba y como resultado se empapó enterita. La lección es tan clara como el agua que se derramó. Si nos elevamos a una perspectiva eterna, todo tiene más sentido y propósito, incluyendo el porqué de las pruebas y cómo superarlas. Mi hermana mayor, que es una de las personas más sabias que conozco, ha reflejado a lo largo de su vida la importancia de mantenerse anclada a un tipo de perspectiva muy saludable para su mente y su espíritu. Y es, en mi opinión, la causa por la cual mi hermana se consigue levantar una y otra vez a pesar de las fuertes e innumerables bofetadas de la vida. A los 22 años pasó por una prueba monumental. De forma trágica, se quedó viuda, con la responsabilidad de criar a su hija de dos años y con una gran incógnita de cómo afrontar tal situación a corto y largo plazo. Aunque sus padres y hermanas y hermanos la arroparon y apoyaron durante este periodo grisáceo, ella tuvo que decidir cuál sería su posición al enfrentar esta nueva etapa de su vida. Prudente y fielmente, optó por la perspectiva de confiar en Dios y dejarlo todo en sus manos. Esa misma perspectiva fue la que volvió a elegir cuando años más tarde y cinco hijos después pasaba por un divorcio extremadamente complicado de una relación dañina. Aun con la toxicidad de esta experiencia y sus ramificaciones emocionales, mi hermana tuvo y tiene la oportunidad cada día de elegir su perspectiva desde un ángulo más benigno, escogiendo ser feliz. Todas estas experiencias le han permitido disfrutar de los bellos momentos de la vida, tales como ir de paseo con sus hijos, leer un buen libro o entablar una conversación profunda con sus familias, con su familia y amigos. Esta visión hace que estos pequeños y simples momentos se convierta en grandes y significativos. En nuestras perspectivas radica un gran poder que nos ayuda a conectar con Dios, te muestra dónde estás, dónde puedes llegar y lo mucho que has crecido a lo largo de la prueba. Revisemos y reajustemos nuestras perspectivas a diario. ¿Debería ser una prioridad? Cada vez que oramos, leemos nuestras escrituras, acudimos a la iglesia y trabajamos en nuestro estado emocional, estamos invirtiendo en nuestro bienestar mental y espiritual, que de forma directa impacta nuestra perspectiva. Una de las formas más fáciles de introducir un cambio hoy mismo sería añadir una simple palabra de dos letras a la común frase, ¿por qué a mí? La palabra es no, N-O, no. Si la insertamos en medio de la frase, ahora se convierte en ¿por qué no a mí? Esta es una perspectiva completamente distinta, ¿no? Si entendemos que esta vida es un estado probatorio, entonces esta frase clarifica el hecho de que tarde o temprano todos vamos a pasar por pruebas. Por lo tanto, ¿por qué no a mí? ¿Quién soy yo para que se me prive de estas oportunidades de crecimiento? ¿Por qué no a mí? ¿Soy yo acaso una excepción de dolor o de sufrimiento o de tentación? ¿Por qué no a mí? La vida, con todas sus vicisitudes, giros drásticos, baches, subidas y bajadas, sin duda es una montaña rusa, pero es realmente una preciosa aventura. Nunca debemos olvidar que en este viaje somos nosotros los que estamos al volante y Dios quiere ser nuestro GPS. Activemos esa guía divina con nuestra gratitud, buenas reacciones y perspectiva singular, para que cuando ese ¿por qué a mí? quiera invadir nuestra mente, sepamos exactamente cómo convertirlo en un ¿por qué no a mí? Muchas gracias. Gracias.